Te amo Gracias por hacerme feliz, lo haces muy bien ¿Para qué ponerte un 9? Yo te pongo un 100 Eres hermosa, carismática y tienes lo necesario Pa' que me enamore de usted a diario El vocabulario y frases te extraño Son las cosas más hermosas que de tu boca yo los amo Llenaste el vacío, la dama en la que confío Que tus besos nunca yo voy a carecer Confía en mí, yo nunca te voy a perder Juntos de la mano en este mundo tan bonito Caminando los dos hacia el infinito Tenemos un proyecto ya pactado Así que nunca tú te vayas de mi lado Todas las promesas las quiero cumplir Estando a tu lado las voy a conseguir Sentimientos reales y muy emocionales Como Donia Florinda y a profe jirafales Somos todo un complemento Tú la llamas, me alimento Emocione lo que siento cuando te veo y te pienso Me elegiste a mí en este mundo tan inmenso No sé que tú me hiciste, me volviste loco Pregunta a mis amigas despertando No me equivoco, me enfoco en tu mirada y en tu forma de sentir Me enfoco en tu dulzura y en tu forma de vestir Me enfoco en pensamientos y bellos momentos Esos que no se comparan con ninguno de los cuentos Eres tú la miel que me hace vibrar La única dama en la que me pudo enamorar Te doy las gracias por eso y más razones Te doy las gracias por dar juntos nuestros corazones Así será por siempre, juntos hasta la muerte Espero yo tenerte, por la mañana verte Amor a primera vista nunca conocí Eso fue distinto desde el día que te vi Una gran emoción cantarte esta canción A la madre de mis hijos Que bendición cuando yo escucho tu nombre Espero no te asombre el afortunado Y entre tantos hombres que alegría Cantarte esta melodía Tú la nena que me inspira Cada día con sus detalles y bellos afectos Con esos besos que saben tan perfectos ¿Qué más puedo pedir? Lo único que no te alejes Porque si te vas, no puedo vivir Eres todo lo que yo quería Nunca te vayas, nunca te perdería Eso es todo, no es un test Y por siempre será un 23 23 por siempre Juntos hasta la muerte Yo Amatillo Record Yo, yo 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 Gracias.